Si quieres verme Ay, 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 de la quina del carmen Me perdí por tus ojos ya en un amanecer Y del amor la rosa, de la rosa el querer Mi corazón se muere solo por tu querer Ay, sabes que te quiero No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti Sin ti, sin tu beso Ay, sabes primo que te quiero No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti Sin ti, sin tu beso Yo vivo en una nube Y en realidad en tu pelo Besando tus labios Te llamo en el silencio Que quiero perderme contigo Surcando los vientos por el mar bravío Que quiero perderme contigo Surcando los vientos por el mar bravío Yo si el arroz y duele el viento Que paso por tu ventana Ay, cuando mirar firmamento Cuando mirar firmamento Ay, sabes que te quiero No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Sin ti, sin tu beso Ay, sabes primo que te quiero No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti Sin ti, sin tu beso Ay, sabes primo que te quiero No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti Sin ti, sin tu beso Ay, sabes primo que te quiero No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Me muero, me muero No puedo vivir sin ti